Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, pues en esta ocasión vamos a dedicar el vídeo a Excel. Vamos a ver cómo podemos utilizar Excel para que nos ayude con el control de stock de inventario de una empresa. Entonces, para ello vamos a partir de la siguiente información. Vamos a partir de la información que tenemos. Tenemos una tabla de productos, que son los productos que comercializamos. Aquí están todos los productos que comercializamos, que son productos de alimentación. Y los productos los tengo distribuidos en diferentes familias, bebidas, carnes, condimentos, frutas, verduras. Pero mis productos son estos de aquí. Luego esa sería mi tabla con los códigos de productos únicos, todos los productos que yo comercializo. Después tengo otra tabla que es la tabla de ventas, donde yo voy añadiendo los pedidos que recibo de mis clientes. Tengo el pedido, la fecha, el producto que me quiere comprar, el cliente, las unidades que me ha reclamado, que me demanda el precio de venta unitario o el coste unitario. Luego aquí yo voy acumulando, cuando recibo un pedido, pues se me va acumulando aquí, hasta que le doy salida al mismo. Y luego tengo aquí otra tabla, que lo que tengo es el stock. Es decir, tengo los diferentes códigos de productos y tengo el stock que tengo ahora mismo disponible para vender. Veis que alguno lo tengo con cero. Entonces, yo lo que quiero es utilizar estas tablas para que este automáticamente me saque un informe final, un resumen, en el que se vea qué cantidades tengo en stock, qué cantidades me han reclamado y que me detecte aquellos productos de los cuales sería interesante que hiciera un pedido a mis proveedores para intentar evitar una ruptura de stock y que pueda perder el cliente. Bueno, pues entonces, para ello lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con estas tablas. Después, sabéis que para todos aquellos que sois miembros del canal, os complemento el contenido del vídeo y lo que vamos a hacer es complicarlo un poquito más y en lugar de trabajar simplemente con un almacén, con una tienda, vamos a trabajar con varias tiendas. Vamos a ver cómo se puede utilizar toda esa información, combinarla y sacar un informe que me dé la información que yo necesito para llevar el control perfecto de mi almacén. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es irnos a un libro en blanco y me voy a venir a datos, obtener datos. Lo que voy a hacer va a ser crear una conexión de este Excel en blanco con el libro que contiene la información, el que os acabo de enseñar. Vengo aquí, le digo desde un libro de Excel y le voy a decir que quiero crear una conexión de este libro en blanco con el libro que contiene las tres tablas con la información. Le digo importar. Vale, aquí me sale una relación y selecciono las tres tablas porque quiero tener las tres tablas disponibles para trabajar con ellas. Le voy a decir transformar datos para entrar directamente en Query. Bueno, aquí tengo mis tres tablas. Vale, tengo la tabla de stock. Vale, aquí está. Tengo la tabla de ventas. Tengo la tabla de producto. La tabla de producto voy a decir que quiero que me suba la primera fila como encabezado porque me la ha puesto como si fuera un registro más y realmente la primera fila, familia de producto, es el tipo de dato que contiene, no el dato en sí. Luego tengo la tabla de ventas. Voy a revisar un poquito porque aquí, bueno, pues en esta validación que me sale me dice que tengo un 99% válido, 0% error y vacío un 1%. Bueno, pues voy a buscar la fila que tengo con valores vacíos, que es la última del todo, y la voy a eliminar, ¿vale? Porque no quiero tener filas vacías. Vengo aquí a quitar filas, quitar filas en blanco. Vale, luego me voy a ir a la derecha. Y en la derecha voy a eliminar también estas tres columnas que tienen valores nulos y que no las quiero. Vale, muy bien. Bueno, aprovecho para comentaros que he lanzado hace poquito un curso de Query donde explico cómo manejar esta herramienta desde cero, sin necesidad de conocimientos previos. Para poder acceder a ello y que veáis el detalle del curso, el plan de estudios, podéis entrar en mi página web www.rbasesoría-medio-madrid.com y aquí en el apartado de formación tenéis el segundo de ellos, ese análisis de datos con Power Query. Bueno, pues aquí tenéis en el apartado de plan de estudios, bueno, pues tenéis un detalle de lo que se ve en el curso. Es un curso que está pensado para todos aquellos que no tengan conocimiento de Query y que quieran aprender a manejar la herramienta. ¿Vale? Tenéis algún vídeo también en abierto por si queréis visualizarlo, ver cómo son las grabaciones de los vídeos y ver si encaja en lo que estáis buscando. Vale, y aprovecho también para agradeceros la acogida que le habéis dado al otro curso que he lanzado, el de análisis de estados financieros con Power BI. ¿Vale? Que ya tengo 65 estudiantes, el feedback que estoy recibiendo bastante bueno. Entonces, pues también muchas gracias por la confianza de todos aquellos que ya os habéis matriculado en el curso y que para lo que sirve, pues es partiendo de un balance, de un sumas y saldos, pues a conseguir hacer un análisis de estados financieros en Power BI. ¿Vale? Es un curso también bastante interesante. Bueno, aquí tengo mis tablas entonces subidas a Power Query. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es ver qué tenemos que hacer con estas tablas para llegar a conseguir el objetivo que queremos. Lo que queremos es que Excel nos saque un informe resumen de aquellos productos de los cuales puede que no tengamos suficiente stock para los pedidos que estamos recibiendo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tendré que hacer? Bueno, pues por un lado tengo yo aquí mi tabla de stock en la que veo el producto y la cantidad que tengo disponible y por otro lado tengo la tabla de ventas donde tengo los pedidos que voy recibiendo y aquí tengo por un lado el producto y por otro lado tengo las unidades. Es decir, aquí tengo la demanda de los productos. Aquí en esta misma tabla, bueno, pues tengo los productos de diferentes clientes. Por lo tanto, en esta columna de producto puede que se repita el mismo producto varias veces. Por ejemplo, aquí tengo refresco guaraná, tengo refresco guaraná, ¿vale? Porque lo piden distintos clientes. Entonces, lo que voy a hacer es hacer un subtotal de esta tabla de aquí. Lo que voy a decir es decirle que me haga un subtotal de cada producto, qué cantidad se ha demandado de ella, ¿vale? Entonces, para ello voy a venir aquí a administrar. Voy a crear una consulta referenciada de la tabla de ventas, ¿vale? Y aquí lo que le voy a decir es que quiero que me haga un resumen de el producto y de cada producto que me acumule el total de unidades que se han demandado de él, ¿vale? Entonces, para ello me voy a venir aquí a agrupar por. Voy a decir que quiero hacer una agrupación basándome en la columna de producto que quiero que se llame la columna cantidad demandada y para ello quiero lo que haga, quiero que haga una suma de la columna de unidades. Fijaros, es muy parecido a aquellos que dominéis Excel como si fuera un sumar sí. Le estoy diciendo, oye, vente aquí a la columna de producto, me saca los valores únicos o si me haces un subtotal para cada uno de los productos de cuántas unidades me están reclamando los clientes, ¿vale? Le digo aceptar y aquí tengo el resumen de las cantidades que me demandan mis clientes hasta ahora, ¿vale? Entonces voy a cambiar aquí el nombre de la tabla, voy a poner cantidades demandadas, ¿vale? Entonces tengo por un lado el stock y tengo por otro lado las cantidades demandadas. Bueno, entonces ahora lo que necesito es que Excel me ayude a detectar para cada una de estas cantidades demandadas que me lo vaya comparando con el stock disponible y me diga si hay suficiente stock o no. Lo que voy a hacer va a ser combinar esta tabla de cantidades demandadas con la tabla de stock, ¿vale? Voy a hacer una combinación de manera que le diga que vaya buscando todas estas filas, que las busque en la tabla de stock y que me extraiga aquí a la derecha y me ponga el stock para cada uno de estos productos. Entonces para ahí voy a venir aquí a combinar consultas, le voy a decir que quiero combinar consultas para crear una nueva. Le voy a decir que quiero combinar esta tabla y quiero combinarla con la tabla de stock. Tendré que elegir un campo en común que será este de aquí, ¿vale? Le voy a decir aceptar y fijaros, aquí me sale encriptada la información de la tabla de stock para este producto. Si yo me sitúo sobre él, fijaros, aquí me dice que Refresco Guaraná tiene 219 unidades en stock, en crema de almejas 353, col fermentada 204 y así sucesivamente. Entonces yo voy a darle aquí al desplegable y voy a elegir qué información es la que quiero visualizar. El producto no sería necesario porque ya lo tengo aquí en la primera columna. Entonces le voy a decir que lo que quiero que me traiga es el stock. Aquí está. Luego ya tengo la cantidad demandada y el stock. Si la cantidad demandada es superior al stock, tengo un problema. ¿Vale? Si la cantidad demandada es inferior al stock, no tengo ningún problema. Entonces lo que voy a hacer es restar ambas columnas. Le voy a decir, mira, quiero que me restes del stock la cantidad demandada. Selecciono esta columna, selecciono esta columna, me voy aquí a agregar columna y le voy a decir que quiero restarlas. Aquí está. ¿Vale? Entonces aquí en la primera de ellas me dice que tengo 121 unidades necesarias que no tengo en stock. Me están reclamando 340 y tengo 219. Bueno, pues aquí tendría el stock final. Voy a cambiar el nombre. Voy a poner stock final. Stock final. ¿Vale? De manera que si yo aquí filtrase y filtrase por números que sean menor o igual que 0, bueno, pues aquí tendría una tabla resumen de cuáles son los productos de los cuales yo tengo que realizar pedido. Voy a cambiar aquí el nombre. Realizar pedido urgente. ¿Vale? Voy a salirme de aquí. Me vuelvo a mi Excel. Y fijaros que aquí tengo el resumen. Luego yo lo que tenía que hacer sería ponerme en contacto con los proveedores y hacer un pedido urgente que como mínimo pida las cantidades que están aquí que ya han sido reclamadas por mis clientes. Lo bueno que tiene esto es que una vez que yo lo tengo automatizado, si yo aquí sigo añadiendo en tabla de ventas, sigo añadiendo más pedidos que voy recibiendo, bueno, pues con venirme aquí a datos y hacer un actualizar todo, automáticamente me va a reconocer toda la información, ¿vale? Y aquí me va a aparecer en esta tabla, resumen, me va a aparecer siempre la información actualizada. Es decir, cuando yo cambie alguna de las tablas con las que he estado operando, bien la de stock, bien la tabla de ventas o la tabla de productos, como tengo creada una conexión, bueno, pues al hacer doble clic automáticamente me va a refrescar toda la información y esto siempre lo voy a tener actualizado, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí sería el modelo más sencillo, ¿vale? El modelo del que únicamente tenemos un almacén. Pero, ¿qué ocurre si tenemos varios almacenes? Es decir, imaginaros que yo tengo aquí una tabla de productos igual, ¿vale? Tengo el stock, yo tengo el stock y lo tengo distribuido por tiendas. Yo trabajo con tres tiendas y a su vez los pedidos, bueno, pues los recibo en diferentes tiendas. Aquí, a medida que voy recibiendo los pedidos, los tengo aquí, tienda 1, tienda 2. ¿Cómo puedo hacer para tener la misma información automatizada, pero diferenciado por almacenes? De manera que me salga una tabla resumen final, de manera que si una tienda tiene una ruptura de stock, pero la tienda de al lado tiene stock disponible, pues que le pueda hacer un traspaso o que le pase el cliente a la tienda de al lado, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, pues lo vamos a ver. Os lo dejo grabado en el apartado de miembros para todos aquellos que os animéis a colaborar económicamente con el canal.